Venezuela vive nuevamente un momento crucial de su historia política. El inicio del proceso constituyente representa una gran oportunidad para el encuentro y el debate nacional, en donde podremos hallar soluciones a las dificultades de nuestro tiempo. La convocatoria de todos los sectores que tendrán viva voz y voto en esta asamblea nos muestra el acierto histórico. Que Venezuela decida si Venezuela quiere a los violentos y terroristas o quiere al pueblo constituyente que quiere paz y prosperidad. Venezuela, amada, ahora la decisión está en tus manos. En las próximas semanas tendremos elecciones. ¿Querían elecciones? ¡Tomen elecciones!